Otra de las actividades culturales que se han desarrollado en Monte Carlo tiene que ver con maravillosa música. Este programa nacional que llega a cada una de las localidades que compone nuestro país, busca darle la oportunidad a aquellas bandas que carecen de medios para que puedan dar a conocer lo que saben hacer. En Monte Carlo se desarrolló este encuentro en la Casa de la Cultura. Actuó por nuestra localidad el músico reconocido Rula Marcial, acompañado de otras bandas. En un principio vamos a compartir la entrevista con quien está a cargo de la coordinación del programa en nuestra zona. En primera instancia el Día Nacional de la Música, que lo celebramos todos los argentinos a partir de esta nueva iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación. Y lo hacemos desde Maravillosa Música, que es un programa también del Ministerio de Cultura, haciendo 30 recitales en simultáneos en todo el país. Consiste en que bandas locales, emergentes de nuestra provincia, en este caso de nuestra provincia misionera, usen los espacios públicos, como es el caso de la Casa de la Cultura y del Bicentenario. Puedan hacer uso de la técnica y subir al escenario y tocar y contar cómo es su vida como músicos de bandas emergentes. La Ley Nacional de la Música trata de generar el espacio y las herramientas para los músicos. Como para que la gente lo tenga un poco más simplificado, se trata de generar un espacio similar a lo que es el Inca. Para el cine, para los músicos, que se generen vales de grabación, que se generen salas de ensayo gratuitas, que se genere apoyo de producción, edición y fusión. Para los músicos, con un montón de otros agregados más, tratando de potenciar la parte profesional del músico y apoyándolos en las herramientas que necesitan. Continuando con este tema, vamos a compartir la experiencia que logró uno de los integrantes de la banda que se ha presentado durante este fin de semana en nuestra localidad, dando a conocer lo que saben hacer, su música con su estilo. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Música y nosotros somos de la banda Casi 100 de Puerto Ibasú y nos invitaron desde Maravillosa Música para festejar esto de día, que bueno, hay 30 recitales simultáneos en todo el país y la verdad es algo muy bueno que se tira desde Maravillosa Música, ¿no? Porque es un espacio algo único, porque nosotros en Ibasú por ahí no contamos con esto, además es algo de primer nivel y nada, estamos muy contentos de estar acá. La banda nuestra está compuesta por el baterista Pablo Krieger, que es mi hermano, guitarrista Darío Baza Alegre y yo soy vocalista y guitarrista. Y hay un bajista que no pudo venir hoy, pero igual, nuestra banda está hace dos años, que bueno, fuimos avanzando a muy poco, empezamos de cero, de comprar la batería nomás y una guitarra y ahora nos presentamos en varios lugares en la provincia y en la ciudad estamos bastante constantes, así que estamos progresando a poco. Sí, la verdad sí, porque a veces no te tratan como deberían, no te tratan, por ejemplo, viene una banda grande y a la banda secundaria, por ejemplo, la banda grande está con un camerino gigante y nosotros estamos afuera sentados en el pasto, más o menos, pero se trata de esto, más o menos, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que por ahí ni te pagan, uno va a tipo que le va a hacer el favor de tocar, pero es nuestro trabajo, o sea, el músico tiene que comer también.